Ante solo 8.000 aficionados, el Atlético cerró su nefasta temporada 92-93 sin poder poner el punto final porque su clasificación para la UEFA depende de que su eterno rival, el Real Madrid, gane la Copa del Rey el próximo sábado y es que el Atlético volvió a ser el Pupas de siempre Primero fue López, a los 13 minutos, quien envió el balón al larguero, la preocupación de Jesús Gil la internada de Moya, ajustado al poste El mejor delantero local fue sin duda el defensor Juanito A los 18 minutos, Moisés dispuso de la primera oportunidad para un disminuido Zaragoza que reservó varios titulares para la final de Copa Peña volvió a llevar la incertidumbre al portero Diego minutos después De nuevo volvió el equipo rojiblanca a tomar la iniciativa y dispone de esta gran oportunidad por medio de Luis García y Ferreira Este es Abas Cedrún demostró encontrarse en un excelente momento de forma el disparo de Toni Luis García, que regresó precipitadamente de la Copa de América en Ecuador, no tuvo su tarde Y a los 39 minutos, el excelente pase en profundidad de Moisés es aprovechado por el lateral Grizarralde para conseguir el 0-1 Veremos el tanto repetido Y como el Izarralde dribla a Juanito evita la salida de Diego y consigue el 0-1 En el segundo periodo el Atlético acentuó aún más su presión sobre el área de Zaragoza Y de nuevo el larguero evitó el gol del empate Luis García fue el autor del disparo Y otra vez el mexicano encuentra en Cedrún un obstáculo insalvable Y para la desesperación de los rojiblancos el poste impide a Pedro conseguir su objetivo La fortuna no estaba del lado atlético En el minuto 27 Moisés pone el 0-2 en el marcador pese a las protestas por fuera de juego de los locales Vamos a ver la repetición la posición de Peña como los jugadores atléticos protestan esa posición de fuera de juego que estiman fuera de juego pero Moisés consigue el 0-2 Y tan solo 3 minutos después en el 30 el Canario Juanito convertido sin duda en el mejor delantero atlético consigue al fin lo que parecía imposible batir a Cedrún La repetición con el tanto del Canario Juanito Un gran cabezazo Y atención porque por cuarta vez el palo de la portería maña evita el gol rojiblanco El balón fue al larguero Jesús Gil no se lo podía creer Y el tanto del empate llegaría en el minuto 36 con el mismo protagonista que en el primer tanto el defensa Juanito como no Juanito que en la segunda parte estuvo situado en la posición de delantero centro Era el definitivo empate a dos que deja al atlético a expensas de lo que ocurra el próximo sábado Su clasificación para la UEFA Cosas del destino está en manos de su eterno rival el Real Madrid el final del pasado y el final de la UEFA la UEFA se trató de hacer el final de la UEFA